De por qué sí, por qué no, a quién sí, a quién no, pero también nosotros en nuestro papel. Si yo entiendo el papel del presidente, que habrá cosas que puede, habrá cosas que no, él es el que decide al final, pues espero que también entienda nuestro papel como medios independientes para poner el dedo en la llaga y seguir señalando a esos medios y a esos personajes que mienten descaradamente y que tanto daño le han hecho a la sociedad mexicana. Para mí, para mí, el tema de Televisa es un caso de impunidad total. Nos hicieron montajes hasta en los sismos con la niña Frida Sofía. Nos hicieron montajes con el caso de Florán Cacé. Le apoyaron a Genaro García Luna por una módica cantidad de no sé cuántos millones de pesos para hacer una serie que se llamaba El Equipo. en el batallo para entender esto de seguirle dando publicidad oficial a Televisa. O sea, que nos tiene agarrados de dónde Televisa. Nada más porque Televisa es Televisa y pueden hacer lo que quieran. ¿Cuántos montajes más desde Televisa? Porque eso del equipo, esta serie de Genaro García Luna, también fue un montaje. Era un montaje para limpiarle la cara y para dejarlo rechinando de limpio. Pero bueno, esa es mi opinión y es punto y aparte, mi querido Jaime. Sí, yo creo que el tema de la relación de los medios de comunicación con el presidente... Mira, y de alguna manera, ¿te acuerdas cuando tú le preguntabas esta mañana sobre qué pasaba con estos Raimundo Ripapalacio? ¿Qué pasaba con los Loret de Mola? Y él decía, no, pues es que la gente me dice, no, no te pelees, no vale la pena pelearte con Raimundo Ripapalacio. No merece que te pelees, sigas peleando con Carlos de Mola, Loret de Mola. Porque te desgastas, te desgastas. Y hasta cierto punto tiene razón. ¿Por qué? Porque Loret de Mola tiene muchos padrinos en el PRI, tiene muchos padrinos en estos intereses creados, lo mismo Raimundo Ripapalacio. Son gentes que han conseguido, sabes, tender sus redes, ¿no? Y no es gratuito que Raimundo Ripapalacio esté en Televisa, que al mismo tiempo tenga su empresa. Entonces, yo lo que creo que aquí pasa es que, ok, no, no se cabree, no se moleste, no se enoje, no se pelee con Raimundo o con Carlos Loret de Mola, pero hable en serio realmente de un proceso de regeneración de los medios. Que haya, ¿por qué no? Que el retorno de la publicidad oficial regrese, pero no de manera gratuita, no de manera, no porque sí, porque entonces vamos a pasar a lo mismo. Y fíjate, la publicidad oficial, que debería de ser una fuente de financiamiento para medios independientes, mira, la BBC de Londres, ¿no? ¿De qué vive? Pues del financiamiento oficial. Y tiene unas reglas bastante claras para manejarse. ¿Esto quiere decir que es perfecta la BBC? No, ha cometido sus errores y graves, ¿no? Pero por lo menos hay la búsqueda de un modelo de comunicación que esté libre de los intereses que convierten a los medios de comunicación en rehenes de sus propios intereses, para presionar, para filtrar información. Y además, esta es una práctica que ya se extiende a la industria editorial. Vemos el caso de Elena Chávez, que se ha convertido ahora en portavoz de este movimiento. La veíamos a las puertas de la Residencia de México en Madrid. La vemos con sus presentaciones del rey del cash y todo esto. Es decir, todo ya está tan corrompido, ¿sabes? Por esos intereses creados. Entonces, a mí no me extraña por eso que luego, por eso, Estados Unidos, los corresponsales de Estados Unidos, estén tan mareados y tan confundidos. Porque ya no saben a quién creerle. Los medios, los corresponsales de Estados Unidos, de Inglaterra, o sea, prefieren creerle a un columnista, como Lore de Mola, como Raimundo Rivapalacio, como Edith Dresser, o ir a preguntar y platicar con la gente del pueblo, que les va a decir exactamente todo lo contrario. Entonces, yo, francamente, tengo, tengo, o sea, yo desearía que las cosas cambiaran, Vicente. Pero desde el momento en que el presidente da aparentemente palmaditas en las espaldas de estos periodistas que se han corrompido, dice, bueno, por lo menos ya están rectificando, por lo menos ya están, ya estamos avanzando. No, esta gente no va a cambiar. Esta gente siempre va a llegar y te va a apuñalar por la espalda. ¿Por qué? Porque no le hiciste la última transferencia para pagar la nómina. Pues qué duro lo que dices, querido Jaime Hernández.